Yo voy a continuar con el segundo tema de esta serie que hemos puesto por título Día conmigo más que palabras frutos que quiere Dios ver en nosotros palabras o fruto Decíamos en el primer tema que hay gente que estudia y se prepara en la oratoria y hablan Tan bonito pastor Gister bienvenido los pastores que vienen desde Barquisimeto gracias por estar Con nosotros y se preparan en la oratoria y dan tremendos discursos José pero los frutos No se ven por ninguna parte mientras que en el Señor Dios quiere Josué que más que Palabras en nosotros se vean los frutos hermana Dolly día conmigo yo tengo que dar frutos Ahora hoy voy a explicar que tipo de fruto debemos dar diga conmigo hay frutos buenos que son Los que debo dar y hay frutos malos que no tengo que dar de eso quiero hablarte hoy más Que palabras frutos y de qué tipo de frutos debemos dar para esto quiero que abras tu Biblia allá en casa también para mí un honor poder llegar allí a tu casa saludarte y darte La palabra que Dios tiene para ti hoy Mateo capítulo 7 quiero leer el versículo 17 y el Versículo 18 vamos quiero que lo repitas conmigo di conmigo así todo buen árbol da buenos frutos Que da un árbol bueno pila con eso que tipo de árbol es usted entonces diga conmigo yo soy un buen árbol Por eso reflejo los buenos frutos diga conmigo pero el árbol malo que da el árbol malo diga fuerte Malos frutos malos frutos versículo 18 y quiero que atiendas muy bien esto porque esta palabra no la Está hablando un cualquiera esta palabra la está hablando Jesús de Nazaret diga conmigo el maestro Por excelencia versículo 18 diga conmigo no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo Tampoco puede dar que buenos frutos está claro que un árbol bueno va a dar buenos frutos y está claro Que un árbol malo va a dar malos frutos padre trae el discernimiento a esta palabra queremos oír voz De Dios y entender tu palabra a profundidad más que palabras rebuscadas más que palabras elocuentes más que palabras bonitas Enséñanos y ayúdanos a dar frutos y que estos frutos como dice la biblia permanezcan en nosotros En el nombre del padre del hijo del espíritu santo y el pueblo de Dios dice Póngase cómodo por favor quiero su mayor atención a lo que vamos a hablar hoy Cuando hablamos de los frutos es interesante estudiar la biblia lo que habló Jesús sobre los frutos Cuando hablamos de un árbol bueno y atienda esto por favor porque el árbol bueno Es aquel que está lleno de Dios de su presencia y de su espíritu Y al hablar de árbol nos referimos al ser humano No un árbol como tal sino usted como persona Llámese hombre, llámese mujer, niño, joven, adulto o anciano Al hablar de árbol al hablar de árbol el señor quiere referirse a la humanidad Quiere referirse al hombre o a la mujer Esa es la gran diferencia entre el árbol bueno y el árbol malo El árbol bueno está lleno de Dios Está lleno de su presencia Está lleno de su santo espíritu Pero el árbol malo está lejos de Dios Lo hace bueno o malo la presencia o la ausencia de Dios Mi vida se va a comportar bien y va a estar cargada de fruto Cuando la presencia de Dios está conmigo Pero mi vida no va a dar buenos frutos Cuando la presencia de Dios no está conmigo Si Dios con nosotros entonces el fruto se va a reflejar La falta de Dios en la vida del hombre Automáticamente produce malos frutos Y ojo con esto ¿Cuáles serán esos malos frutos? Sería bueno que tome nota Porque el propósito de esta lección Es que usted aprenda cuáles son esos malos frutos Para no caminar en ellos o para no producirlos Número uno El que no tiene a Dios Lamentablemente no refleja el amor Y si no hay amor Diga conmigo hay odio Y es por eso que tanta gente Su fruto en vez de amor es odio Rencor Rechazo Esos son los frutos De una persona Que no tiene a Dios Automáticamente en vez de amor Va a reflejar odio Va a reflejar rechazo Cuando usted ve a una persona Que irradia odio Automáticamente usted puede sacar sus conclusiones Usted puede decir esta persona le falta Dios Porque el que tiene a Dios Entonces automáticamente tiene amor Diga conmigo si tengo a Dios Tengo amor ¿Qué más? En vez de gozo Entonces va a reflejar tristeza Dolor Amargura No hay gozo Los frutos de una persona que no tiene a Dios Entonces automáticamente En vez de gozo Anda triste En vez de andar gozoso Anda en dolor Anda en amargura En vez de paz Irradia Intranquilidad Guerra ¿De dónde nacen las guerras? De una persona Que no tiene a Dios Toques el corazón por favor Y diga conmigo Señor Ayúdame A reflejar los frutos del Espíritu Que más Que otro fruto Sale de una persona que no tiene a Dios En vez de tener paciencia Entonces se convierte en un impaciente Es arrebatado Quiere hacer las cosas rápidos Y por eso le salen tan mal Porque no hay paciencia Nosotros necesitamos La paciencia Que es uno de los frutos del Espíritu Diga conmigo bondad Una persona que no tiene Los buenos frutos de Dios Entonces en vez de bondad Hay malignidad Hay maldad en él Cuando usted vea una persona mala Una persona hermano terrible Una persona que no irradia esa bondad Sino que hay maldad en él Usted diga está tan alejado de Dios Bondad En vez de bondad Tiene perversidad Maldad En vez de fe Hay incredulidad Hay duda Una persona que dice No hay Dios Yo no creo en Dios Ya usted puede sacar sus conclusiones Y decir son malos frutos Mansedumbre En vez de mansedumbre Entonces tiene ira Contienda Pleitos No es manso Y en vez de templanza Termina desenfrenado En lujurias No tiene templanza para frenarse Sino que se deja llevar Por la lujuria Estos son los malos frutos Y ese tipo de fruto El interés del enemigo El interés de Satanás Es que cada persona Suelte esos malos frutos Odio, rencor, tristeza, dolor Intranquilidad, guerra Impaciencia, arrebato Malignidad, maldad Perversidad, malicia Incredulidad Todas esas son Todos estos son frutos Malos frutos Mientras que el que tiene a Dios Automáticamente Va a dar frutos positivos Nosotros veíamos en la lección pasada Que el Señor quiere Que en nosotros haya frutos Que permanezcan Y que todo aquel Que está pegado De aquel árbol Que representa a Jesús De aquella vid De aquel tronco Todo pámpano Toda rama Que está pegado En Cristo Entonces Va a producir Frutos buenos Donde nosotros leímos Mateos capítulo 7 Desde el versículo 15 En adelante Jesucristo habló De los falsos Y ojo con esto Quiero que le prestes Mucha atención A esto que enseñó Jesús Con respecto a los falsos Oye Dice Jesús En el versículo 15 Guardaos De los falsos profetas Que vienen a vosotros Con vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas De los espinos O higos De los abrojos Así Todo buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol malo Da frutos malos No puede el buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar buenos frutos Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Así que Por sus frutos Los conoceréis Jesucristo Enseñando esta lección Dijo Guárdense Tengan cuidado De esos falsos Profetas Que se presentan Frente a ustedes Vestidos De ovejas Pero por dentro Tienen malos frutos Están llenos De odio Son lobos Rapaces Hablan muy bonito Para convencer Pero los frutos Los frutos Los frutos Son tan malos Por sus frutos Los conoceréis Levánteme su mano derecha Por favor Diga conmigo Señor Guárdame Guárdame De actuar Con injusticia Con malos frutos Yo no quiero ser Como estos falsos Profetas Que hablan bonito Para convencer Tienen falacia Pero no hay Buenos frutos Hermanitos Juan Cuando apareció Juan Aquel precursor Aquel enviado Por Dios Juan inmediatamente Vino con un mensaje Tajante Juan dijo El hacha Ya está puesta En la raíz De todo árbol Y aquel árbol Que no de buen fruto Será cortado Y será echado En el fuego Por eso el hacha Está hoy En este lugar Dando vuelta Para ver Como está Tu fruto Si tu fruto Es bueno Si tu fruto Es conforme A la palabra De Dios Si tu fruto Es como Dios Quiere que sea Pues entonces El hacha Pasará de largo Pero si tu fruto Está conforme A estos Que se visten De oveja Pero por dentro Son lobos rapaces Si tu fruto Está como ellos Hoy te invito A que vuelvas En si Hoy te invito A que en vez De odio Hay en ti El amor Y la paz Del Señor Galatas Capítulo 5 Versículo 22 Y 23 El apóstol Pablo Escribiéndole A los galatas Sobre esto Sobre esto Que yo hoy Estoy enseñando El apóstol Pablo Les habló A ellos Diciendo Mas el fruto De el Espíritu Es Diga conmigo Amor Que falta Hace hoy El amor En tanta gente Algunos se toman Del versículo Que dice Es que Por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Y entonces Toman esto Como un amuleto Para ellos Hacer cosas Que no convienen O para no reflejar En ellos Este fruto Del amor El apóstol Pablo También escribiéndole A los corintios Él les dijo Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como un metal Que resuena O un címbalo Que retiñe Pura bulla Usted agarra un palo Y le da A este metal Que resuena O que retiñe Entonces Solamente Va a sonar Pero hasta allí Más nada Va a ser Dios no quiere Que nosotros Solamente sonemos Sino Que Dios quiere Que más que un sonido Incierto Nosotros Produzcamos El amor De Dios En nuestra vida Para reflejárselo Al prójimo Diga conmigo Señor Ayúdame A reflejar El amor De Dios Es que el que Tiene a Dios En su corazón Automáticamente Refleja amor Y ese amor Es como lo dice El apóstol Pablo El amor Es sufrido El amor Es benigno El amor No tiene envidia El amor No es actancioso El amor Nunca Dejará de ser Y terminó Y terminó El apóstol Pablo Escribiéndole A los corintios Y diciéndole Ahora Permanece Entre ustedes El amor La fe Y la esperanza Pero el mayor De todos ellos Diga conmigo Es el amor ¿Por qué? Porque Dios Es amor Aleluya Si hay amor En el hogar Jamás La mujer Va a ser infiel Al marido O el marido Será infiel A la mujer Si hay amor Si hay amor En el hogar Los hijos Jamás Van a desear Para el padre La maldad O lo malo Si hay amor En el hogar El padre Va a demostrarlo A sus hijos Y será ejemplo Para ellos Si hay amor En la iglesia Entonces la iglesia Amará al pastor Y el pastor Amará a su rebaño Cuando hay amor De Dios En nosotros Que es el fruto Del Espíritu Y ojo con esto No dice los frutos Del Espíritu Sino el Diga conmigo Mas el fruto Del Espíritu ¿Cuál es el fruto Del Espíritu? Amor Es que el que tiene amor Automáticamente Va a reflejar Gozo Paz Bondad Benignidad Fe Todo lo demás Proviene De el Amor Aleluya No sé si entendiste Eso Pero es interesante El amor Entre nosotros Luego entonces Dice gozo Y aquí están Los frutos Que debe dar Un verdadero Creyente Rafa Rafa El gozo Del Señor Se convierte En nuestra Fortaleza Diga conmigo El gozo Del Señor Es mi fortaleza Paz Un creyente No puede Formar Partes De esas Guarimbas Que se levantan En los barrios De esas Guarimbas Que se levantan En las ciudades Un creyente No puede Formar Parte De esto Porque si no Está dando Un mal fruto Y la gente Automáticamente Va a sacar La conclusión Si usted Es un verdadero Creyente O si lamentablemente Usted No forma Parte Del cuerpo De Cristo Un verdadero Creyente Se va A dejar Guiar Por la paciencia Va a esperar Pacientemente Tal como El labrador Espera Por los frutos Un verdadero Creyente No se va De las primeras Un verdadero Creyente Espera Pacientemente En el Señor Porque hay tanta Gente que se va De la iglesia Porque hay tanta Gente que Que se va Y no espera Porque son Impacientes No aguardan La venida Del Señor Y es por eso Que la gente Decide irse De la iglesia Por la impaciencia Pero que Dios Nos ayude A esperar Pacientemente En el Señor Porque hay tanta Gente que se levanta En contra De un ministerio Porque ha sido Impaciente Y no espera El momento De Dios David Aunque fue Ungido Como rey Sin embargo Él esperó Pacientemente Su turno Aunque Saúl Lamentablemente El espíritu Malo Venía sobre él Y empezó A cometer Locuras Sin embargo David Jamás Agarró Su espada Para quitarle La vida Al rey De Israel Sino Que él Decía Líbreme Dios De levantar Mi mano Contra su Ungido Él esperó Pacientemente Su turno Hay gente Que se le da Un nombramiento Ya lo nombran Pastor De un pequeño Grupo De congregación Y es tan Impaciente Pastor Que ya quiere Ocupar El cargo De un Pastor Central O de un Pastor Jefe De misión Por la Impaciencia La impaciencia Te lleva A cometer Locuras Aquí tenemos Un profesor De Crofi Él sabe Que la impaciencia De los alumnos Los hace levantar Peso Más fuerte De lo que Él puede Aguantar Y esa impaciencia Lo hace Leccionarse Y al leccionarse Lamentablemente No puede Continuar Con la serie Que tiene que Llevar Adelante Para poder Ejercitarse Bien Positivamente Es que la Impaciencia Es algo Que te Mata La impaciencia Es algo Que te Lesiona Esperemos Pacientemente Y veremos Los buenos Resultados Amén Aparte De paciencia Habla De benignidad Una persona Benigna En él No hay Malicia En él No hay Maldad Una persona Benigna Bendice No hay Maldición En sus Labios Que Dios Nos ayude Para ser Benignos Amén Aparte De benignidad Que más Estoy en Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 Que más Diga Conmigo Bondad Más fuerte Diga Bondad Lo contrario De bondadoso Es Perversidad Malicia Una persona Una persona Bondadosa En él No hay Malicia Una persona Bondadosa Da Reparte No tiene La ley Del embudo La ley Del embudo Es grande Para que me Echen a mí Pero a la hora De dar Es tan Chiquitito El huequito Abajo Que se Tranca Con cualquier Cosita Vamos a ser Más bondadosos Amén Una persona Que va A una Iglesia Tiene Que aprender A ser Bondadoso Y ese Es parte Del fruto Del Espíritu De Dios Que más Fe Este fruto Es tan Importante Sin fe Es imposible Agradar A Dios Necesitamos La fe Necesitamos La fe Para poder Ser Como aquellos Héroes De la fe Como aquella Iglesia Primitiva Que aunque Los persiguieron Aunque Los maltrataron Aunque Los metían En lugares Terribles Para hacerles Daño Sin embargo Ellos Mantuvieron Su fe Que Dios Nos ayude A mantener La fe Y que no haya Incredulidad En nosotros Por cualquier Cosita Alguna gente Pierde la fe Algunos Creen Que Venezuela Se acabó Y para eso Si le meten Fe Pero yo Prefiero Creer Que Venezuela Va de Poder En poder Que Venezuela Va a mejorar Que Venezuela Va al Ritmo Que el Señor Lo tiene Y que tendremos Tiempos mejores En nuestra patria Venezuela Amén Vamos a meterle Fe a esto Vamos a meterle Ese fruto Del Espíritu Vamos a creer Que nuestra economía Va a mejorar Dígame La fe La fe La fe Necesitamos meterle Fe A todo esto Amén Que más dice El versículo 23 Diga conmigo Mansedumbre Otra vez Mansedumbre Una persona Mansa Una persona Tranquila Usted ve En un circo No se cuantos Han ido al circo Levante la mano Los que han ido Al circo En un circo Si no ha ido A lo mejor Lo ha visto Por televisión En un circo Se ven Esas grandes fieras Se ven Los leones Se ven Los tigres Se ven Los elefantes Pero esos Elefantes Esos leones O esos tigres Los amansan A tal punto De que un Tremendo león Es manejado Por una varita Pero como logran eso De que forma Lo logran Tratando De meterle Mansedumbre Que el en vez de ser Ese tigre En vez de ser Ese león Entonces Se ponga mansito Que con una Seña Con una varita Entonces el va a ser Todo Lo que El que lo está Dirigiendo Dice Que Dios Nos ayude Para ser Mansos Normalmente El ser humano Lleva por dentro Esa fiera Desde niño Se va metiendo Eso dentro De nosotros Pero que falta Hace la Mansedumbre Cuando el fruto Del espíritu Cuando el fruto De Dios Entra en nosotros Entonces Esa fiera Es domada Esa fiera Es tranquila Y ya No conocemos Aquel hermanito O aquella hermanita Que llegó a la iglesia Y por cualquier cosita Se varajustaba Por cualquier cosita Tiraba las cosas Ahora en la familia No tira las cosas Ahora es tranquilo Ahora es pacífico Ahora es manso Levánteme su mano Y diga conmigo Señor Sigue obrando en mi vida Para convertirme En una persona mansa Cuando usted vea A su marido Que quiere Actuar Fuera del fruto Del espíritu Trate de leerle La cartilla Y decirle Mi amor Venga acá Acuérdese Lo que nos enseñó El pastor Acuérdese Mi amor Que hay que ser Manso Hay que ser Humilde Hay que ser Pacífico Hay que trabajar Con mansedumbre Vamos a dejarnos Domar Yo le pido Hoy En el nombre De Jesús Que este fruto Del espíritu Permanezca En nosotros Sabe que es triste Sabe que es difícil Llevar adelante Una iglesia Que no es mansa Llevar adelante Una familia Donde la mujer O el marido Quieren ser Arrebatados Pero que bonito Es una familia Donde ambos Aprenden Lo que es La mansedumbre Vamos a aprender Estos frutos Del espíritu Le aconsejo De todo corazón Estoy 100% Seguro Que Dios Quiere ver En nosotros Esos frutos Del espíritu Toque al que Tiene a su lado Y pregúntele Que fruto Está dando Tu árbol Pregúntele Que fruto Está dando Tu árbol Los frutos Buenos O los frutos Malos Los frutos Son los frutos Del espíritu Mientras que Los frutos Malos Son los frutos Que el enemigo Que Satanás Ha sacado Y más en estos Últimos tiempos Sabiendo que le queda Tan corto tiempo Él ha sacado Toda su mercancía Para que el hombre Y la mujer Actúen Conforme a los frutos Malos Pero no te olvides Que el hacha Está puesta A la raíz De todo árbol Y si tu árbol No da buen fruto Será cortado Y será echado En el fuego Dijo Jesús De Nazaret Yo no quiero Que ninguno De los que está Aquí se pierda El propósito De Dios Con esta lección Es que todos Llevemos Buenos frutos Incline su rostro Por favor Y diga conmigo Señor Jesús Ayúdame A llevar Buenos frutos Y que ese fruto Permanezca Yo no quiero ser Como aquel árbol Que no da buen fruto Y por eso Es cortado Y echado En el fuego Un día Aparecerá el Señor Para recompensar A aquellos Que actuamos Con buenos frutos En el nombre de Jesús Amén Y amén Que Dios te bendiga Dale tu mayor aplauso A Jesús de Nazaret Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga enda